En julio del 2015, el astrónomo del Papa, el padre jesuita José Gabriel Funes, señaló que no estamos solos en el universo, que el descubrimiento del nuevo exoplaneta como la Tierra, el Kepler-452b, revive la idea de un contacto, y por qué no, el encuentro con seres inteligentes de una civilización extraterrestre, lo que podría ocurrir en un futuro próximo. El argentino José Gabriel Funes, en una declaración muy extraña, dijo que el descubrimiento de vida inteligente no significa que exista otro Jesús, y que la encarnación del Hijo de Dios es un acontecimiento único en la historia de la humanidad y del universo. El director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el padre Funes, hizo estas aseveraciones en el diario oficial del Papa, Leo Cebatore Romano, en un artículo titulado, ¿Estamos solos en el universo? del 25 de julio de 2015. Hay que recordar que en mayo del 2008, el mismo José Gabriel Funes declaró que los extraterrestres deben ser considerados hermanos de nuestra creación. A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís ya hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano E.T., el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y, por tanto, uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. Esta declaración es un mensaje para todos los sacerdotes del mundo para que consideren el tema extraterrestre de otra manera. Y así, en 2010, el director de Relaciones Públicas del Observatorio del Vaticano, el padre jesuita Goy Consolmagno, señaló que estaría dispuesto a bautizar a los extraterrestres. Luego, en 2014, Consolmagno y Paul Müller publicaron el libro, ¿Podemos bautizar a los aliens? Después, el 12 de mayo del 2014, en la homilía, por primera vez un papa señaló que podría bautizar a los extraterrestres. Así fue presentado por el Centro Televisivo del Vaticano. Algo que no se podía ni pensar. Si mañana llegara una expedición de marcianos, por ejemplo, y algunos de ellos vinieran donde nosotros. Digo, marcianos, ¿no? Verdes, con esa nariz larga y las orejas grandes, como los pintan los niños. Y uno dijera, pero yo quiero el bautismo, ¿qué pasaría? Cuando el Señor nos indica el camino, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, Señor, no es prudente? Una serie de declaraciones que demuestran que el Vaticano está adelantándose ante el gran descubrimiento de la vida inteligente extraterrestre. Y al mismo tiempo, cuando el Padre Funes dice que Jesús solo vino a este mundo, intentan conservar el dogma de su fe, en lo que se conoce como la... No, 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 no.